Muy buena noche, muy buena noche, público presente Y así empezamos a transcurrir esta noche con melodía musical Sigue, sigue, sigue la fiesta, sigue la cola Y esto es el pastor del Chababé, Juan Palacio y su banda Mueva nomás, sigue, sigue, sigue Y eso sigue, sigue, y se haremos baile Y eso me gusta, y eso me gusta Vamos de arriba, de arriba Mueva mi gente, mueva, mueva y mueva nomás Mueva, mueva Sigue, sigue Y vamos saludando a esa hermosa gente que se hizo presente esta noche Sigue, sigue Para los amigos de Candelaria Arriba, arriba Vamos, vamos la palma, la palma, la palma, la palma Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos, vamos Arriba la mano, vamos, vamos Para los amigos de San José de Boquerón Ahí va El Cefal Vamos, Aña Tuya Monte Quemado Sigue la olas Ritmo, ritmo Fiesta de la noche Fiesta Vamos, 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 vamos Arriba esa cenaza Vamos los chicos del fondo, vamos ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya no queriendo Otra puestita Vámonos más Vamos, vamos, vamos Que siga la fiesta Que siga la fiesta Y arriba Vamos, vamos Vamos, esa barra Vamos Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba Vamos Y sigue con más melodía la noche Para no ser humano Fuella del cabareche Y vamos Arriba, arriba, arriba Y cantamos Y cantamos En la noche Cantamos Cantamos Y esto es fiesta Esto es Pan Palacio Como dicen Yo soy como nube viajera Que va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres Lo mismo que hiciste conmigo Chimpando en el alma una pena Cargando la cruz de tu olvido Tú sabes que no soy de fiera Que yo sí quisiera dejar de quererme Más cuando me tomo tequila Ay, voy enseguida Con ganas de verte Y entonces me siento milacho Y digo borracho Que yo soy muy hombre Me entera Te sigo queriendo Me pierdo diciendo Mil veces tu nombre Vamos Palmas, palmas, palmas Sigue Sigue la fiesta Sigue la joda Continuamos Para el amigo Aldo Ruiz Vámonos más Vuelva mi gente Vuelva mi gente Un tiempo yo fui muy dichoso Gozando de muchos placeres Nomás por no ser cauteloso Caí entre tus trampas que veré Y todo por no ser dañoso Por no investigar cómo eres Tú sabes que no soy de fiera Que yo sí quisiera dejar de quererte Más cuando me tomo tequila Ay, voy enseguida Con ganas de verte Y entonces me siento milacho Y digo borracho Que yo soy muy hombre Mentira Te sigo queriendo Me pierdo diciendo Mil veces tu nombre Vamos Arriba Que siga la fiesta Que siga la joda Y esta es la fiesta mi amigo Continuamos Con más melodía Que sigue la fiesta Sigue Sigue la fiesta Sigue, sigue, sigue Para los amigos del Pozo Toche Vamos Arriba esa mesa Vamos Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me fijas Cuatro letras Nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Y hoy se ataba tu alegría Las cuatro letras Decían Amor, amor Nunca quisiste Decírmelo Había otro Mejor que yo El que ahora Te abandonó Y ahora quiere que Las cuatro letras Te la diga yo Te la diga yo Pero ahora Ya no puedo Tengo hidro en el corazón Vete pronto Por favor Y continuamos Sigue la fiesta Para los amigos del Taco Pozo Arriba Vamos 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 Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas Cuatro letras Nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Y hoy se acaba tu alegría Y hoy se acaba tu alegría Las cuatro letras decían Amor, amor Nunca quisiste decírmelo Había otro Había otro mejor que yo El que ahora Te abandonó Y ahora quiere que Las cuatro letras Te la digas yo Te la digas yo Pero ahora Ya no puedo Tengo hidro en el corazón Vete pronto por favor ¡Mueva, mueva, 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 piquete, mueva! ¡Y se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!